Saludos a todos, mi nombre es Javier de Jesús, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube si es que lo has visto antes y si es la primera vez que lo ves y te gusta lo que vas a ver aquí te invito a que te suscribas a mi canal y le des click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Oye, el video de hoy va a ser una cosa espectacular porque voy a ir a visitar un sitio que se llama Wings and More en Guaynabo me dicen que está espectacular porque no solamente tienen las alitas que son famosísimas con más de 16 salsas, sino que tienen mamposteado, tienen churrasco, tienen hambúrguer dicen que es un menú súper variado, así que vengan conmigo para Wings and More en Guaynabo mira, queda en la misma número 2, por ahí por donde está Caparra, allí ya ustedes van a ver ¡Sábado Mariviri! Ustedes saben que yo me meto dentro de la cocina porque una de las cosas que yo exijo en los negocios que van a salir en mi canal es la limpieza, porque uno entra a una cocina que esté toda sucia, mire, eso no brega gente pero mire esto, mire, mire, esto prácticamente es todo nuevo, una limpieza brutal, los muchachos con sus gorras puertas, ¿sabes? no es solamente venir a comer rico es venir a comer y que usted sepa que la comida es de alta calidad y con los mejores estándares de limpieza, a ver ya que lindo me quedó eso Sabara Mariviri, Wings and More en Guaynabo esto es aquí, la avenida número 2, frente a... esta es la luz de Caparra Country Club, me parece perfecto y estoy aquí con Nainoshka, ¿lo dije bien? sí no lo vamos a deletrear porque te pones a buscarle en Facebook, charlatán, títeres no la busques en Facebook, aparece con otro nombre, Sabara Mariviri mira, cuéntame una cosa, ¿lleva un poco tiempo aquí en Teng? 10 meses 10 meses, ¿y tú has estado los 10 meses? correcto wow, yo conozco al jefe de aquí, me enteré tan pronto llegué quién era y yo sé quién es y si ha soportado 10 meses es que es bueno, porque aquel no tiene ningún tipo el temperamento es una cosa del más allá mira, la especialidad, obviamente dice Wings, pero me imagino que algo en especial tiene en la jalita es correcto, además de las 18 salsas 18 espera, espera, ¿cuánto tú dijiste? 18 18 a mí me habían dicho 16, pero como el charlatán de Rica, el que fue el que me dio la información, me lo dijo mal ahora sé que tienen dos más, 18 salsas 18 salsas de escoger, es correcto ok, y entonces, ¿yo puedo pedir las jalitas con la salsa o puedo pedir dos o tres salsitas y probar? igual es correcto, puedes escoger, puedes escoger de antemano, puedes probar ¿ok? si las tienes encima de las jalitas, que es como siempre las recomendamos así nadie se queda sin salsa ok y perfecto, escoges de las 18 las que tú quieras, si quieres más te pueden dar más a tu juego mire, no es jalita nada más lo que hacen aquí, hacen churras, hacen más costeado, hacen unas costillas que son una cosa, le llaman costillas culpes imagínense ustedes, 773-1052, 787, 773-1052 Sábaravariviris mira papito, no la busques en facebook, te lo dije ya Sábaravariviris, mira, ya estoy en la mesa, mira, 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 con Nainoshka, títer, estás envidioso, ¿verdad? tenemos aquí el hamburger, que es un steak burger, ¿verdad? correcto correcto, estás hablando alto, ¿viste? fías que tú puedes, mira, steak burger con batatitas, mira, tiene las batatitas y las papitas tenemos aquí las alitas, con las 16 salsas, más tenemos el mamboteado, ¿ah? con el churrasco así que vamos a ir, vamos a ir comiendo, porque cuando lleguemos aquí, tú me vas a decir exactamente de qué está la salsa, porque yo, ¿está bien? sí bueno, la gente sabe que yo siempre empiezo, mira, con las batatitas ya está crujiente, mira yo no te voy a ayudar no, pero tú no cocinarás no no, tranquila, que estamos probando, estamos calentando motores las papitas están en la madre claro tú sabes lo que es la madre, porque la gente que me ve sabe que cuando digo en la madre, es que es bueno, ¿sabes? ok papitas y batatas definitivamente en la madre aquí hay gente comiendo están mirándome, no sé rica, consiganme una botella de agua, para cuando vaya a cambiar de sabores vete por allá, para que no salgas la cámara, porque rica, el es feo y no es bueno para los videos gente, pero por eso no tengo ya aquí bien, vamos allá me gusta el pan está sellado por dentro y está, mira lo ven las rayitas de la parrilla, eso me gusta ¿es carne de sirloin? es la verdad 10 oz de carne de sirloin en nuestro steak burger ¿está? ¿cómo está? en la madre ahí está me gusta la carne de sirloin eso es bonita cuando vaya a cambiar de sabores no, no, yo no me ahogo ah no no, yo no me ahogo bien importante cuando joven me decían el cocodrilo, la gente sabe no me ahogo me gusta este hamburger en particular no había comido uno con carne de sirloin pero la carne, el sabor de la carne resalta bien brutal esto no es un hamburger que está relleno no es un hamburger que tiene 20 cosas adentro el propósito, me imagino yo, es precisamente que la carne sea la que cerró el show correcto sorprendente ¿verdad? el hamburger cada vez ¿tú comiste? ¿cómo que es el hamburger? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿tú comiste ya? sí, ya comiste full bienita ¿qué comiste? ¿qué comiste? ¿qué te gusta comer aquí? digo, aunque no esté aquí, ¿qué te gusta de ti de aquí? no, a mí sí estoy bien, ahorita el chicken burger de nosotros, pues en la carrilla puede ser empanado también me encantan las costillas de nosotros bien ricas tienes que bebirlas, por favor chicken burger y costillas sí aquí tenemos una cerveza bien importante la gente sabe que yo no bebo ok y para yo beber y más cerveza tiene que ser algo bien fino me vienen diciendo que esto es una cerveza, una Henneken Drab es muy distinta a las otras cervezas que tiene esta distinta a las otras cervezas la diferencia entre esta cerveza de barril y las otras cervezas de barril tradicionales que pueden encontrar por ahí en el famoso cake que te pueden vender esta cerveza no usa nitrógeno para salir del barril, completamente como aire exigenado así que no le añade sabor 100% el sabor de la cerveza es que sabe la Henneken original me gusta mucho, ¿viste? esto es como una cerveza hecha en intensivo o sea que allí el oxígeno es puro, ¿entiendes? oye yo no bebo cerveza y tengo que decirte que esta es la madre la voy a mover para acá porque si se pone muy al frente nos quita profundidad en el vídeo estoy hablando así porque como hay dos o tres que vengan con un vídeo que ven para criticar o sea para que tú sepas que yo sé el idioma papito ok, vamos a seguir porque las batatas y las papas no se comen sola están riquísimas estas batatitas, miren miren esto bien tan dulce rica, batatitas, crunchy, crispy oye, llevamos un rato hablando y estamos en aire acondicionado y se mantienen crujientes y que conste que el aire acondicionado está en directo gente tengo que seguir comiendo pero está muy bueno miren esto miren esto ahora ahora vamos a cambiar el sabor miren yo hago el más posteado bueno tuve el restaurante y vamos a ver de verdad de verdad este mamposteado tiene como algo dulce adentro espérate déjame déjame seguir tiene amarillo sí ave maría está en la madre el mamposte y sabes que me gusta el produce se siente fresco y vamos a verle el churratito vamos a ver el chimichurri también ah espérate que no ni vi el chimichurri ah no no le hace falta ni chimichurri el chimichurri el chimichurri mmm que pruebe el chimichurri también lo voy a probar lo voy a probar espérate déjame moverlo para acá hay clientes también que le echan el chimichurri caro vamos a probar el chimichurri porque ella me dice Javier tienes que probar el chimichurri y usted sabe que cuando una mujer le da órdenes a uno la mejor manera de tu ganar es diciéndole que sí ok vamos allá tremendo consejo tremendo ve ve acá yo quisiera saber a quién consiguieron para cocinarla aquí porque que yo sepa el dueño de esto no cocina yo creo que siempre ha comido mucho mira ah está mal diciendo si cocina de chel mmm de chel no sé mmm es que como yo siempre lo veía titreteando cuando éramos chamacos oh entiendes tenía que estar amanecido estudiando me gusta una cosa de churrasco es que a ver si usted pide un churrasco 10 o 11 a un sitio y lo que le sirve es mire un cookie a esto hay una lengua de churrasco yo sé que tengo que probar las alitas pero es que esto es un pecado dejar de este man posteado es un pecado que bueno está que bueno que rico está no no todavía 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 no me quites esto porque esto esto lo dejamos porque yo siempre he dicho que las vacas comen hierbas y están todas gordas o sea yo no yo me mantengo con la carne como el león ya viste el león el león come carne y como se ve el león ahí ready la vaca como se ve entonces no se engañen millones de vacas no pueden estar equivocados usted come pasto todo el tiempo y dije come dije come pasto todo el tiempo y usted se va a poner el gorro eh bueno ahora es que vamos a poner el curso de las alitas ya que pasamos con los aperitivos ahora vamos al plato principal muy bien aquí tenemos 9 ok 18 salsas son 18 salsas que hay ok 18 salsas que no pican hay unas que pican y tú pica pica un poquito pica un poquito se pide cada 15 años uno consigue una honesta usualmente dice ay no yo no yo soy buena y cuando vienes a ver ella pica un poquito ok cuéntame este explícame esta que está aquí que tiene como como sesame seeds de que es esa esa es la asiática asiática porque porque es de allá de allá no para nada es el gusto que te daba la salsa ok la cepilleta aquí no espérate espérate ahí ok esta es la asiática vamos a ver la asiática fíjate yo nunca he probado una asiática esta es la que no ha picado esta es la que no ha picado mmm claro mmm yo hago dover leaping gente que paso le molesta eh usted ve a alguien mas comiendo en esta mesa no pues cállese la boca entonces ah me gusta mucho la asiática esta oye mmm bien buena la asiática bien buena la asiática es como o sea usted coge la alita y cuando la muerde usted piensa que se esta comiendo un sushi jajaja esto esto es una cosa me gusta esta que esta si te lleva te lleva y mira que yo me he dejado llevar mira esta que esta aquí que es como garlic parmesan garlic parmesan si por ahi hay uno que gritó uff tu comiste esa? tu comiste la de garlic parmesan esa es la que te gusta a ti? la gente le gusta la garlic parmesan vaya apuntando cuando vende aqui garlic parmesan vamos a probar la garlic parmesan me gusta porque la consistencia también o sea no se ve como un jugo es una salsa que esta espesa la consistencia esta chevere ay maria va a quedar encantado la 18 eso es como para pedir salsita de mas y llevarte para tu casa y por la mañana hacerte unas tostadas de unas tostadas y meterle esto adentro correcto diablo mas es la madre de la garlic parmesan super vamos a la puerta cual esta? sweet chili mmm si y note que todas nuestras salsas siempre las recomendamos mezcladas especialmente las que son a base de agua o sea cuando tu dices mezcladas es que que ya la lista venga con si lo que pasa es que para propósito del video nosotros estamos haciendo así para probarlas todas digo no todas porque son muchas son 18 ricas 18 apréndete lo que viene en el examen oye para el tiempo que el sepa que ya son 18 cuando el se lo aprenda ya van a ser 20 este es sweet chili vamos a probar el sweet chili sweet chili sweet chili vamos a ver ah ya vio raro son muchas amigas de la de la gente y tiene 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 como un picante también si mmm el chili con el dulce mmm me hace aqui mmm Me gusta mucho la sweet chili. Es pica de mi favorita. Porque tú picas. De la favorita de ella porque ella pica. Esta que está aquí es cuál? Spicy Ranch. Spicy Ranch. Ya, la sweet chili, espérate, déjame, déjame, porque no quiero, la sweet chili dejó ese taste en la boca chévere de chili y no quiero que se afecte la spicy ranch. Vamos a ver. Esto es un truco que ustedes tienen. No puede ser que esto sea buena. Todas son buenas. El hueso no es así. No, el hueso no. No, el hueso, fíjate, no, antes me gustaban los huesos, antes, antes, antes. Pero uno, tú sabes que con el tiempo se va poniendo un poquito más exigente y entonces uno come otras cosas. Y después cuando pasa más el tiempo ya entonces uno come lo que sea, aunque sea hueso, no importa. Exacto. Ok, entonces aquí. Esta que está aquí. Hot. Esa simplemente es picante. Sí. Espérate, espérate. Espérate. Ustedes saben que yo hice el chip challenge. Ok, vamos a poner este lápiz. Menos a mano. 20 repitíos por lo que quiero. Ok. Ok. Yo hice un reto que es el chip challenge. Es el chip más picante del mundo. Ok. Lo ha hecho la gente en el mundo entero y nadie ha aguantado 10 minutos después de comer. Es como del tamaño de un dorito. Nadie ha aguantado 10 minutos después de comer el chip. Así que vamos a ver. Este es, ¿me dijiste? El lajor. Este es el lajor. Gente, esta pica. Vamos a ver. Es un piqueto de la leche. Es un piqueto tolerable, pero me gusta de la salsa. O sea, que se siente al pique que usaba mis abuelos. O sea, mis abuelos le echaban un pique a la comida. Mi abuelo le echaba pique a todo el arroz. Y tiene ese toquecito que me transporta a ese pique que es como un pique puertorriqueño. Tú sabes. Me gustó mucho eso. Vamos con este. ¿Esta es cuál? Hot garlic. Hot garlic. Ok, vamos a ver. De mis favoritas también. Bien buena. Hot garlic. Muy buen balance entre lo que es el ajo y lo que es el picante. Si se va una de las dos por encima, pues entonces ya no es lo mismo. Ok, esta es cuál? Guayaba. Guayaba. Vamos con guayaba. La guayaba. Sí. Yo guayaba. Repite. Yo guayaba. Tú guayabas. Ellos guayaban. Bien buena. Es arroz. Me gusta que aquí uno puede venir con un colillo de pan. Es correcto. Que todo el mundo déjame probar otra vez. Mira, la draft. La draft. Todos los días hay happy hours. Veo que hay televisores. Que uno puede. Ya los televisores. Ya. Hablo malo. Ahí es que yo me lambo. Ahí es que la gente sabe mi edad. Televisores. No. No. Esa palabra no se usa ya. Televisores. Bueno. Uno puede proyectar los juegos. Pelear de boxeo. Entonces uno puede venir aquí. Y los mismos panas piden las diferentes salsas. Y mira. Están en este vacilón. ¿Esta es cuál? Barbecue. Barbecue regular. ¿Cómo tú distingues el color? ¿Por qué es que se parecen tanto? O sea, ¿cómo tú sabes? Sí, yo llevo 10 meses aquí. Y no me sé estas salsas. Pero si yo trabajara aquí 5 años. No iba a distinguir el color. Te voy a explicar por qué. Porque los perros vemos en blanco y negro. Y esa palabra. Barbecue. Vamos a ver. ¡Qué lindo! ¡Es delicioso! ¡Mira, hermano! Todas están buenas. Y la honey barbecue. Honey barbecue. Me imagino que la gente la pide mucho. Sí. Porque uno siempre piensa en Alita, barbecue. Es como que ese vacilón. Vamos a ver. Cambiar un poco de la barbecue tradicional. Aunque como aquí en la barbecue de nosotros no es lo tradicional por ahí. Todas nuestras salsas se hacen aquí. ¡Mmm! 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 Pégate para acá, pero no te ilusiones. ¡Mmm! 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 Gente, tienen que visitar esto. Está brutal. Nainoshka con gusto los atenderá. Fíjense si es buena, si es buena que ella ya salía de trabajar y la llamaron. Le dijeron, quédate que vas a ir para allá y se quedó y aún así tiene una sonrisa. O sea, aquí hay una de dos cosas. O está soltera y no la están llamando por celular. Que tú no haces salida haciendo lo que el EP te dice. Que te pague más a todo ese lío. ¿O es buena empleada? Sí, porque tú sabes, yo conozco. Puedes hacerlo todo. Ok, esto es que me trajeron aquí. Lemon pepper. Lemon pepper. Vamos a ver. ¡Mmm! ¡Sanitos! Este es de tu top también. ¿No pica? ¿Ah? ¿No pica? No pica. Lemon pepper. Vamos a ver. Está entre mis top también la lemon pepper. ¡Mmm! La lemon pepper, la garlic parmesan, son unas que tienen mucho también con nuestros wraps. Los wraps que están mixtos, que son rellenos de churrasco, rellenos de pollo. Esto también es algo que hace una buena combinación con la casa. O sea, que yo puedo pedir aquí un wrap y pedir cualquiera de esas salsitas para merejértelo. Mere, gente, no hay más nada que buscar. Wings and more. Tiene que venir aquí. Usted sabe que yo no relajo. Aquí todo está bueno. Las papitas y las batatitas, usted vio que a pesar del aire acondicionado, de que estamos hablando, se mantenían crudientes. El hamburger en su punto, esa carne sin loin, te fuiste lejos. Las alitas. Mira, usted dirá, ah no, pero es que alitas hay en muchos sitios. Sabes que tú tienes razón, hay alitas en muchos sitios, pero el toque de la salsa, o sea, la variedad de salsa, la confección, la consistencia de esa salsa que usted la prueba. Y hay sitios que usted va a ir mojo a una alita y cuando la levanta, la salsa se chorrea. Esto es una salsa con consistencia que hace que la alita, mira, ese sabor resalte. Tengo la boca hecha agua. ¿Será la comida? ¡Sauharao haribiri! Oye, Nainoshka, gracias por todo. De verdad, muy buen el sitio. Gente, tienen que venir aquí a Wings and More. ¡Sauharao haribiri! Yo voy a seguir comiendo, ¿también? Bueno. ¡Sauharao haribiri!